Nacido un 23 de marzo pero de 1910, el director de cine japonés Akira Kurosawa es considerado como uno de los cineastas de mayor influencia a nivel mundial. Teniendo acceso desde niño a la cultura occidental, Kurosawa desarrolló un interés hacia Shakespeare y a las películas de Hollywood. Tras leer la novela de la leyenda del gran judo, compró los derechos para adaptarla al cine, logrando así su primera película y su primer éxito. Al ver el talento del joven director, el gobierno japonés empezó a supervisar sus proyectos, incluyendo mensajes nacionalistas en películas como La Más Bella o la segunda parte de su primer película. Pasada la Segunda Guerra Mundial, Kurosawa comienza a hacer películas donde mezcla el drama y el cine nor, como los casos de El Ángel Ebrio o su crítica al gobierno japonés como La Más Bella. En 1950 llegaría a su película con mayor éxito mundial, Rashomon. A partir de este punto, el cineasta japonés ya era considerado por usar planos largos y silenciosos para crear una atmósfera y sentido de inmersión en el espectador, llegando a romperlo rápidamente para dar una sensación de dinamismo mostrando escenas violentas, pero incluyendo también un mensaje humanista en varias de sus películas. La combinación de estas técnicas lo hicieron acreedor a dos premios Oscar a Mejor Película Extranjera por la ya mencionada Rashomon en 1951 y en 1975 por El Cazador y otro más de manera honorífica. Akira Kurosawa falleció el 6 de septiembre de 1968, dejando un legado que influenció a varios directores, principalmente a los que se dedicaban al género western y catapultando a la fama el subgénero de los samuráis. Se le conoció también como el emperador del cine. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex. Gracias. 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 Gracias.